Por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que esto dice, ¿qué desvergonzado es? Pues sí, la verdad es que he perdido casi toda la vergüenza ya, ¿no? Y eso me hace mucho más libre y mucho más feliz. Pero ¿cómo he conseguido dejar de ser tímido? Simplemente te tienes que dar cuenta, a un nivel profundo, de varias cosas. La primera es que es imposible tener la aceptación de todo el mundo. Como máximo conseguirás la aceptación de un tercio de la gente. Habrá otro tercio que te criticará y habrá otro tercio que le darás completamente igual. Y eso hagas lo que hagas. Si eres un santo, es que habrá un tercio que te criticará por santurron. Si eres un diablillo, habrá un tercio que te criticará por el diablillo. Y si te quedas en medio, habrá un tercio que te criticará porque no te mojas. Es inevitable que nos critiquen. Y además, increíblemente en las mismas proporciones. Visto así, hago lo que me sale de las pelotas y la gente me criticará a la misma cantidad de personas. Y todo irá bien. Por otro lado, otro concepto para perder la timidez. Mira, el tímido es como una persona que quiere ir siempre con un traje blanco. Tú imagínate que yo ahora vistiese todos los días con ropa blanca nuclear y arriba abajo hasta los calcetines. Hombre, la verdad es que no quiero, sería un coñazo. Porque te manchas en todas partes, ¿no? Menudo coñazo. Yo prefiero vestir con ropas colorines porque se mancha menos, joder. Entonces, fíjate, la persona tímida, que le da demasiada importancia a la opinión de los demás, quiere que tengan siempre una opinión impoluta de ellos. Y esto es un coñazo mantener eso. Yo, por ejemplo, haz como yo. Que yo de entrada digo mis pecados y yo digo, mira, yo soy esto, esto, esto. Tengo una de fallos, mira, ya te las digo de entrada, ¿eh? Voy bien manchado. Ahora a divertirnos, colega.